Usa muy con facilidad Fuerte fuerte chiiquesle fuerte ¡Dani! Joder algo que decir a la cámara tu puta madre Hola chavales, aquí Más Moncho comentando un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un vlog muy, muy épico Donde vamos a ver el Samsung Galaxy S7 Y donde vamos a estar en un congreso muy épico Entonces, el congreso era de móviles Y lo celebramos, o sea, fuimos dos días Era, no sé si cuatro días Y se hacía en Barcelona El primer día fue un poco de París B Y os lo voy a mostrar a continuación Y luego os mostraré el segundo día Que entre el vídeo ¿Alguna palabra, Calvo? Oye, pero hoy vamos a perder otra cosa Lo he dicho, el primer día no había mucha cosa Pero estaba mi coche donde le dejé para que la gente lo viera Que lo pagué con el partner y tal Y lo dejé ahí para que lo vieran Sí, sí, mis cojones También vimos el primer día Una impresora 3D Oh my god Y bueno También estaba el Oculus Rai Sí, bueno, estaba bien Estuvo, estuvo bien el primer día Sí, los cojones ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Se ha perdido? Tío, que todo se ve... Casi se ha perdido Está perdido, o sea, me parece que está atento ¿De qué, qué has visto? Es como una sala Y se me olvidan un vídeo Y tú vas mirando a la izquierda y a la derecha Y ves cosas así Me parece que estás al lado, o sea Igual no me da el Madrid Y me tengo como unónico Es que se siente... ¿Te has mareado? No se ha mareado, señores ¿Cuánto me quieres? Un poco ¿Cuánto es poco? Un amigo Menos con Diego Bueno, bueno, señores El segundo día que fue el jueves cuando fui Fue un día, pero tan épico O sea, tanto dinero había ahí Que es que ese Que era imposible calcularlo Había millones de empresas de móviles Eran ocho pabellones gigantes Pero gigantes Llenos de móviles De... Pero tantas cosas Os voy a traer un poquito lo que vi Sobre todo Os voy a traer el Samsung Galaxy S7 Que muchas, muchas personas Habréis entrado por eso Porque queréis verlo Y fue un día tan, tan épico Y tantas cosas que vi Fue impresionante Y nada, luchadores Que entre Que Dios ¡Suscríbete al canal! I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Tryna watch you out as killing Ever since my heart's beating ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!